Y si de ferias se trata, otro de los atractivos para programarse este fin de semana es visitar Expo Artesano Nariño 2017, organizada por Fenalco Seccional Nariño en las instalaciones del Centro Comercial Unicentro. Esperando que la gente venga, nos visite, conozca todo lo que estamos ofertando en esta séptima vitrina artesanal Expo Nariño 2017. Tenemos de todo, para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todos los géneros y para todas las edades, que eso es muy importante. Es una muestra muy pulcra, es una muestra muy bien seleccionada. Tú pudiste ver y dar un recorrido por los stands. Realmente son artesanías hechas con toda la dedicación, todo se ha hecho a mano y lo que hemos buscado siempre es ser muy exigentes precisamente para brindar una buena vitrina artesanal a toda la gente que nos visita en esta séptima versión de Expo Artesana. Exponentes de diferentes regiones de Colombia con lo mejor de sus productos. Muy contentos, desde Fenalco Nariño estamos realizando nuestra séptima versión de nuestra Feria Expo Artesano Nariño 2017. Muy contentos porque cada vez nos acompañan artesanos de otros rincones del país. Es una feria que ha trascendido fronteras. Obviamente nuestra prioridad es el artesano nariñense, pero nosotros le abrimos las puertas a artesanos de otros rincones del país precisamente para que se generen esas alianzas comerciales estratégicas y puedan participar en nuestra feria y los artesanos de Nariño puedan conocer esas experiencias que viven los artesanos que han participado en otras ferias de otros rincones del país y eso es muy enriquecedor. Feria Nariño Expo Artesano 2017, instalaciones de Unicentro hasta este domingo 16 de julio.